El diseño chileno vale la pena y merece ser expuesto al mundo porque es extraordinariamente bueno. La misión que tiene la DIRAC es esencialmente servir a la internacionalización de la cultura chilena. Las estrategias futuras para la internacionalización de la cultura chilena responden principalmente a exteriorizar macro proyectos. En lo posible, multidisciplinarios. También que tengan una gran itinerancia. Cuando se tomó la decisión de apoyar a nuestro diseño, sobre todo al diseño joven, se pensaron en dos puntos focales importantísimos, Londres y Vilar. Son los primeros pasos que nosotros estamos dando en las ligas mayores del diseño. En consecuencia, hay que ser extraordinariamente cuidadosos de mostrar lo mejor que tenemos y para fomentar, además, la participación de una mayor cantidad de diseñadores, tanto emergentes como aceptados. El año próximo va a ser, además, el año internacional cultural de Chile en Italia y eso implica que nuestra participación en todas las instancias culturales italianas va a tener que ser de una extraordinaria calidad. Si yo pudiese dar un consejo a los diseñadores que asisten, yo les diría que crean muchísimo en lo que hacen, porque es extraordinariamente bueno decirle al mundo que en Chile hay diseño y es de extraordinaria calidad.